Un partido muy complicado contra uno de los mejores equipos de la Liga, si no el mejor, que eso lo demuestra el puntaje del Global. Los chicos hicieron un gran partido, realmente esto se lo debemos a ellos, que realmente hicieron un partido bárbaro, habíamos planteado de esta manera, salió, así que bueno, pero hay que seguir trabajando de la misma manera, hay que seguir luchándola, esto todavía faltan tres fechas muy difíciles, que seguramente no van a empañar el trabajo que hemos hecho hasta ahora, pero realmente esto es de los chicos que adentro de la cancha hicieron lo imposible por dejar los tres puntos y dejar toda esta gente que nos alentó hoy contenta, así que bueno, vamos a seguir trabajando y vamos a ver si podemos conseguir un poquito más de lo que queríamos. ¿Se deja tranquilo que no les llegaron tanto, que bueno, que no les dominaron? Sí, nosotros sabíamos que el partido iba a ser así, que ellos iban a proponer la pelota larga, a los delanteros de ellos para ver si podían conseguir alguna falta en las desmediaciones del área, así que nosotros tratamos de cuidarnos, de hacer las cosas lo mejor posible, nos abrocleamos bien, en la mitad de la cancha estuvimos bastante rápidos para salir de contra, y bueno, tuvimos la suerte, ¿no?, el premio de conseguir los tres puntos. Bueno, a trabajar en la semana seguramente lo anímico ya está, pero en lo físico que algunos llegan es medio complicado, ¿no? No, seguramente hay que trabajar en lo anímico también, porque para que no se pasen de rosca, ¿no?, que creen que ya está todo, si bien nosotros el objetivo lo hemos cumplido ampliamente, ya tenemos 53 puntos en el global, realmente han hecho una campaña bárbara los chicos este año, pero bueno, ahora nos ilusionamos con otra cosa, vamos a seguir luchándola, pero como te decía recién, los resultados de estos tres partidos que vienen no van a ni engrandecer, ni empobrecer la campaña que han hecho los chicos hasta el momento, ¿no? Tenemos que hacer un párrafo aparte y tenemos que hablar de Maxi Comba. Sí, bueno, realmente muy contento verlo a Maxi jugando al mejor nivel, realmente es emocionante, pero bueno, él se lo merece. Realmente nos hizo emocionar a todos y los que somos hinchas de boca es la primera vez que quitamos un gol en contra, ¿no?, porque el Maxi pudo eso. Sí, nosotros veníamos con los chicos en el colectivo viajando desde Río Cuarto para Maquena y lo veíamos por donde sea, por el teléfono, no sabíamos por dónde mirarlo ya. Y bueno, cuando hizo el gol el negro, los chicos, bueno, explotó el colectivo, muy contento, realmente se merece esto y mucho más, así que bueno, ojalá que siga de la misma manera y bueno, y seguramente que él se va a poner contento con lo que estamos haciendo nosotros también, porque él quiere mucho a San Martín, así que bueno, esperemos que siga de la mejor manera posible y bueno, le mando un gran abrazo que sabe él, que lo quiere mucho. Bueno, y esto por supuesto que enarbola la bandera para todos los chicos, que se puede, que con mucho esfuerzo y bueno, y el talento, ¿no?, ¿cierto? Sí, seguramente, esto es del negro pura y exclusivamente. Hubo mucha gente en el camino, seguro, pero esto es de él, es el sacrificio de él, la elección de él, la verdad, las privaciones que tuvo, todo, es todo de él, es pura y exclusivamente de él, no es de otra gente. Realmente hubo mucha gente, como él dijo, que lo ayudó, pero es de él. Y bueno, y yo más allá de felicitarlo al negro, que realmente hizo las cosas muy bien, quiero felicitar a todos los chicos del plantel celeste de primera reserva, que hoy hicieron unos partidos bárbaros y gracias a Dios pudimos dejar los seis puntos y seguir peleando el campeonato en los dos frentes, ¿no? Los chicos de reserva, que están muy bien, los chicos de primera, que están bárbaros también, así que bueno, no nos vamos a relajar, vamos a tratar de darle más alegría a la gente celeste, vamos a hacer lo imposible.